...integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Estamos absolutamente en vivo y en directo, siendo las 12 horas con 32 minutos, vamos de inmediato a un hecho que generó bastante revuelo. De hecho, hoy al mediodía se iba a formalizar a los dos autores de una agresión que sufrió una adulta mayor de 73 años en el sector alto de la ciudad de Coyhaique. El fiscal José Morís Ferrando nos entrega más antecedentes de este hecho bastante inédito ocurrido la noche del viernes en la ciudad de Coyhaique. Efectivamente, en la noche del viernes se produjo en la parte alta de la ciudad un robo con violencia. Una señora de 73 años salió de su casa para botar basura en el contenedor público. Y cuando volvía a su casa fue abordada por dos sujetos jóvenes de 21 a 28 años, los que la golpearon y dentro de los golpes le quitaron uno de sus aros, que es una joya de oro. Correcto. ¿Cuál es la investigación actualmente fiscal y cuándo van a ser formalizados? Pasaron a control de detención el sábado y se amplió la detención en 48 horas precisamente para desarrollar una serie de diligencias que están encomendadas a la CIP de Carabineros, de la primera comisaría. Estas diligencias, recuerdo lo que se me ha informado, están avanzadas. Bien, pues sí, están avanzadas las diligencias al punto de que en estos momentos se continúa desarrollando la audiencia de control de detención y formalización, pero el fiscal José Morís se refirió también a otras situaciones que estaban tanto complicadas, muy poco claras, pero que a juicio del Ministerio Público para ellos configuran una figura penal bastante clara. Escuchemos. La víctima reconoce a los diputados del hecho. Sí, los reconoce 100%. ¿Pero esto los diputados han confesado su participación? No, no, no han confesado su participación. De hecho, la defensa, la audiencia de control solicitó un par de diligencias para sostener una tesis alternativa. Bien, pues vamos a ver, a la tarde seguramente ya vamos a tener el resultado de esta audiencia que continúa desarrollándose en el Tribunal de Garantía de Coyhaique. Seguimos con temas judiciales y policiales porque el fiscal jefe de la ciudad de Puerto Aysén, Néstor Gómez, se refirió a la condena de 10 años y un día determinada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique, a una mujer imputada por el delito de homicidio. Esto fue lo que señaló el persecutor tras conocerse el día viernes esta decisión. Bueno, efectivamente, tal como lo plantea el fiscal nacional, nuestro interés es mejorar la persecución penal. Y la única forma de mejorar la persecución penal es con el trabajo mancomunado, directo, coordinado, dirigido de la policía y con el apoyo de la comunidad. La cuenta pública es una oportunidad no solo para exponer lo que se ha hecho, sino también para lograr acercamiento con los destinatarios finales de nuestro trabajo. La persecución penal no tiene sentido alguno si no es para solucionar un conflicto social que se da a propósito de la comunidad. Es para la comunidad, por lo tanto, debemos entender que somos servidores públicos y que tenemos que trabajar para la comunidad. Y así hoy día participaron distintos dirigentes juntas de vecinos, me lo manifestaron al final de la cuenta pública, están muy contentos con la forma y la dirección que se le está dando a la persecución penal en la región. Bien, ese era el fiscal regional, Carlos Palma Guerra, luego de que el día viernes ofreciera su cuenta pública. Ya vamos a escuchar más adelante al fiscal Gómez sobre el homicidio en Puerto Aysén. Ahora vamos a seguir escuchando a Carlos Palma respecto a algunos casos sin resolver y que son bastante emblemáticos con profundo sentido de autocrítica, se refirió a ello el fiscal regional. Efectivamente hay casos como el de la señora Montiel que está pendiente y otros más probablemente y donde en estos cuatro o cinco años ha sido muy difícil avanzar las pesquisas. Por eso es importante que las autoridades y las policías y los fiscales trabajen de la mano. Escuchar, hay que saber escuchar cuáles son los problemas que han habido, eso he hecho en los tres meses, me reuní con la brigada de homicidios de este territorio, en el caso concreto, trabajamos a nivel nacional con esta causa, está con apoyo especial para la investigación y la persecución penal, hay diligencias pendientes, tan pronto como yo asumí, me enteré de lo ocurrido y tal cual como lo ofresté en su momento a los medios de comunicación, se dispusieron medidas especiales para avanzar en esta persecución. Y creo que el camino es ese, es comunicarse, escuchar y por supuesto corregir los mecanismos y agilizar los mecanismos para una pronta persecución y un pronto resultado. Bueno, el fiscal regional Carlos Palma se refirió también al reciente mediático caso del fraude cometido en el municipio de Guaytecas, allá en la localidad de Melinca. También dijo que hay preocupación de parte del Ministerio Público y se está investigando. En Melinca es una situación, como lo planteé en la audiencia, es un caso de corrupción pública donde se ha denunciado un gran perjuicio fiscal cercano a los 1.650 millones de pesos que habrían ocurrido en los últimos 4 o 5 años. Por eso era necesario concurrir a Melinca, como lo hicimos estos días atrás, concurrimos con personal especializado de la Policía de Investigaciones y con apoyo de la Fiscalía y levantamos evidencias que nos parecían fundamentales. Esas evidencias hoy en día están siendo objeto de pericia y, por supuesto, vamos a tener pronto resultados a propósito de la persecución penal. ¿Cuánto es el periodo investigativo? No hay plazo legalmente, según la prescripción de la acción penal, pero no está formalizada. Judicialmente, al menos, todavía no hay un plazo, pero sí prontamente vamos a solicitar audiencias de formalización. Bien, pues, así están las cosas, así estuvo la cuenta pública entregada por Carlos, perdón, por el fiscal Carlos Palma, eso es, Carlos Palma Guerra, el día viernes, con la presencia del fiscal nacional Jorge Avot Charme. Y ahora sí vamos a escuchar al fiscal jefe de Puerto Aysén, Néstor Gómez, por esta sentencia condenatoria a 10 años de un día en contra de una mujer por un homicidio perpetrado en Puerto Aysén. Bueno, se trató de un juicio oral por un delito de homicidio que ocurrió en mayo del año pasado en la comuna de Aysén. Investigación en la que trabajó tanto la CIP de Carabineros de Aysén como la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile. Se llevó la causa a juicio oral y, en definitiva, se obtuvo una condena de 10 años de un día para la imputada Patricia Almonacid. Como fiscalía estamos conformes con el fallo, estamos dentro de los rangos de pena que el Ministerio Público había solicitado y, además, se desechó un atenuante de imputabilidad disminuida que se había levantado por la defensa, pero que el tribunal, en definitiva, no acogió. Con lo cual, se acogieron casi completamente los planteamientos del Ministerio Público, por lo cual estamos conformes. Bien, pues, ahí teníamos este capítulo dedicado a temas policiales y judiciales en Radio 45 Noticias. Y pasamos ahora a revisar otros hechos, vinculados, por cierto, también al quehacer local, específicamente vamos a escuchar ahora y vamos a conocer también sobre un proyecto que está ejecutando el Ministerio de Energía en alianza con la Universidad de Berna, Suiza, y que congregó recientemente a vecinos, dirigentes y funcionarios de CONAF para poder pensar en la Reserva Nacional Coyhaique desde un punto de vista sustentable y, por cierto, energéticamente sustentable. El Ceremia de la Cartera de Energía, Juan Antonio Villit, nos entrega más antecedentes de esta actividad efectuada la semana recién pasada. Es importante que entendamos que para realizar un trabajo de punta en desarrollo e innovación necesitamos tener redes internacionales y Suiza, en particular, es un muy buen socio estratégico en el ámbito de la construcción sustentable. Es por este motivo que trabajamos en conjunto desde el Ministerio con la Universidad de Berna para desarrollar un proyecto que permita potenciar a la Reserva Nacional de Coyhaique como un epicentro de la educación ambiental, generando mayor oferta turística y un crecimiento económico local desde el sello de la sustentabilidad, que puede ser replicado en otros parques de la región y del país. Bueno, quien estuvo liderando estos talleres fue el profesor de la Universidad de Berna, Stefan Rist, quien también se refirió a la importancia de poder incorporar este concepto en las áreas silvestres protegidas de Aysén, que son un atractivo turístico de proyección internacional. Como objetivo principal de mejorar el área o la Reserva Nacional de Coyhaique, hacia adentro, en el sentido de añadirle un componente de sustentabilidad no trabajado hasta este momento, esto consiste en que los edificios que son parte de la Reserva, se las mejora principalmente incrementando su eficiencia energética. Entonces, eso es el primer componente de fortalecer, digamos, la perspectiva o el potencial de sustentabilidad. Tiene otro componente que es clave en Lugano. Entonces, ¿cuál es este elemento articulador entre Reserva y población en su conjunto? Y esto es lo que llamamos la línea de acción de la educación ambiental. Bueno, y quien también tiene una relevante participación en este taller y en las proyecciones futuras que pueda tener es la Corporación Nacional Forestal. De hecho, hubo bastantes funcionarios de CONAF y el propio director regional participando en esta iniciativa, y fue Leonardo Yañez precisamente quien relevó la importancia que tiene para su institución el poder sumarse a este tipo de programas. Bueno, con este proyecto, junto con Fortalecer el Desarrollo de Nuestra Reserva Protegida, generamos un concepto respecto de la importancia de la sustentabilidad de los recursos naturales. Entonces, para nosotros es súper importante avanzar con este proyecto, generar las iniciativas que están pensadas con el proyecto y que se pueden materializar de tal manera que las personas cuando vayan a la unidad, junto con conocer la vía silvestre, las actividades que se desarrollan en el interior de la reserva, puedan saber que también en esta unidad no hay un uso energético sustentable. Y eso me parece que son los conceptos más importantes. Bien, pues poco a poco iremos detallándoles los resultados de este tipo de acciones que impulsan el Ministerio de Energía y la Universidad de Berna, en este caso, que ha sido una aliada muy importante para el gobierno, sobre todo con lo que se hizo con la Embajada Suiza en nuestro país, en la Escuela Baquedano. Se implementó una caldera eficiente, sustentable, que mejoró significativamente la calefacción de ese plantel. Y hay muchas cosas más que se van a ir haciendo con el paso del tiempo. A propósito de CONAF, este fin de semana viene la Expo Patagonia, una nueva versión de esta exposición y CONAF precisamente va a tener una presencia protagónica en esta muestra con tres o cuatro reforzamientos de algunas políticas y campañas que ellos realizan. Todo lo concerniente al consumo y adquisición de leña y también lo referido a la prevención de incendios forestales. Cristian Casanueva, profesional de CONAF, nos entrega más antecedentes en torno a los temas que se abordarán en la Expo Patagonia. A lo que a nosotros nos interesa es transmitirle a la gente el mensaje de prevención, que tomen conciencia de las actividades que realizan al aire libre, sobre todo en esta época, los turistas también, que frecuentan la área silvestre protegida. Y nosotros entregamos un mensaje de protección, también de autoprotección, hacia las mismas comunidades, aledaña a los bosques, a sus viviendas. Y por otro lado está el tema del combate a incendios, que se muestran las herramientas con las que los brigadistas trabajan y combaten los incendios y toda la tecnología. Bueno, por su lado, el ingeniero forestal Enrique Higuera se refirió a una arista muy, muy ciudadana que maneja CONAF y que es la relación de los consumidores o los usuarios en este caso, nosotros, ustedes, con la leña, con este insumo tan fundamental para calefaccionar los hogares durante el invierno. Escuchemos la reflexión que hizo en torno a lo que se va a abordar precisamente por parte de CONAF y su programa de leña en la Expo Patagonia. La idea es invitar a algunos comerciantes, a algunos productores y ojalá también a algunos consumidores. Entonces vamos a ir a tratar de tener esta rueda de negocio que nos permita acercarnos a los conceptos y a las problemáticas que hoy día tienen algunos productores. Vamos a entregar información también a estos productores de importancia de la asociatividad, de beneficios de la asociatividad, en términos del acceso a recursos también de fondos públicos. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Vienen horas de esta mañana, cerca de un cuarto, veinte para las siete, se produjo un accidente bastante violento en la esquina de las Quintas con Bilbao, donde colisionaron dos vehículos, tres personas lesionadas, estuvimos indagando durante esta mañana, ninguna de ellas en riesgo vital, policontusos, dos ocupantes de un vehículo y el único que circulaba en el otro. Un choque bastante fuerte. Quienes han visto ya circulando en redes sociales las fotos se habrán preguntado de partida. Bueno, ¿cuántos muertos tuvo este accidente? Porque uno de los vehículos quedó prácticamente destrozado. Afortunadamente y al parecer producto del uso del cinturón de seguridad, ninguno entonces de los tres involucrados en este choque de alta energía ocurrido esta mañana en la esquina de Bilbao con las Quintas sufrió lesiones de carácter grave. Y seguimos avanzando, estamos destacando y resaltando lo que hace la Universidad de Aysén que un año de su funcionamiento ya está evidenciando un alto interés de matriculados y matriculada de distintos puntos del país. La rectora María Teresa Marshall nos cuenta la satisfacción que siente tras constatar que en este su segundo año de actividades lectivas ya se nota precisamente un mejoramiento en los puntajes de postulación y en la cantidad de matriculados. Nosotros estamos más que contentos, estamos felices, felices porque después de un año de trabajo en la universidad se van viendo los primeros frutos de ver que tenemos más estudiantes, que tenemos estudiantes en todas nuestras carreras, que tenemos un número grave de estudiantes que están en lista espera y eso nos preocupa y tenemos muchos mejores puntajes que los años anteriores. Vale decir, hoy día los estudiantes que quizás antes decían no, mejor me voy fuera de Aysén, hoy día con un muy buen puntaje están optando por quedarse en la región y quedarse en esta universidad que solamente con un año de trayectoria en nuestros programas de pregrado ya empieza a tener una resonancia en Coyhaique, en Aysén, en cada una de las comunas y también cosa que nos ha impactado mucho esta vez es que tenemos un número de estudiantes muy importante no es más significativo pero es significativo el total de estudiantes que están viniendo fuera de la región y están eligiendo esta universidad. Bien, pues que bueno que así sea y una de las matriculadas en la carrera de enfermería Constanza Martínez McDowell también entregó su testimonio luego de formalizar entonces su vinculación con la Universidad de Aysén. Estoy feliz 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 porque no tengo que irme de la región que es como lo más importante igual es una ayuda en la economía porque igual uno irse a vivir lejos es un gasto también en ámbito de adaptación es muy importante porque vas a conocer una ciudad nueva llena de otras cosas no es tan tranquila como acá en Coyhaique y por la familia igual por el apego. Bien, pues el día viernes también nosotros entregábamos otros testimonios de otras chiquillas que también se matricularon una en obstetricia y la otra en agronomía destacando y validando el hecho de poder estudiar en su tierra y permanecer cerca de la familia para otros jóvenes el ideal es salir es irse a otra región es muy respetable muy legítimo por cierto cada uno acá pone en perspectiva y en prioridad sus legítimas aspiraciones vamos a seguir porque la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó una fiscalización más bien preventiva informativa a propósito de los indicadores de radiación ultravioleta en nuestra región de Aysén que están bastante altos debido a que tuvimos un fin de semana muy soleado hoy día ya hay un poco más de nubes pero eso no baja significativamente la intensidad de la radiación ultravioleta el seremi subrugante de la cartera de salud Willy Velásquez nos entrega los argumentos de la labor fiscalizadora e informativa realizada por la autoridad sanitaria bueno hoy estamos reforzando la campaña de protección a los rayos UV en el último tiempo cierto y hay informaciones que hemos recibido recientemente de la dirección meteorológica de Chile nos ha señalado que vamos a tener un excelente tiempo por lo tanto no podíamos estar ajenos a poder reforzar esta campaña en el sentido de la protección y lo que conlleva cierto el tema relacionado con los cuidados a la piel el cáncer a la piel en el último tiempo la organización del mundial de la salud ha señalado que tenemos de 3 millones de casos al año en el mundo además la enfermedad de cataratas que también ha aumentado en 3 millones de casos al año también información entregada por la organización mundial de la salud es por ello que estamos reforzando este momento es por ello que estamos reforzando con la gente llamando al autocuidado señalándole que es el momento para protegerse usando ciertos elementos que ya le vamos a indicar y que en definitiva el cuidado de la piel es de suma importancia al día de hoy así es pues el cuidado de la piel hace rato que es prioritario todos sabemos hace mucho tiempo a través precisamente de este tipo de campañas que es fundamental protegerse durante todo el día y no necesariamente solo cuando uno ve que está el sol ahí intensamente alumbrando también en estos días con nubes es importante protegerse y vamos a escuchar también a un dirigente de los vendedores de leña de nuestra ciudad capital regional Víctor Mardones quien también entregó su opinión en torno a esta campaña preventiva focalizada precisamente en estos trabajadores si bien si está bien importante y se agradece por la ayuda que hace el gobierno hacia nosotros le agradece mucho el apoyo que hacen también nosotros lo sabemos usar así que vamos a darle un buen uso y por último Daniela Gallardo que es prevencionista de la autoridad sanitaria en temas vinculados a la protección de la piel también se refirió a la importancia de que los trabajadores y las personas en general tomen conciencia sobre la importancia de protegerse de los radios de la radiación digo ultravioleta estamos reforzando el día de hoy la campaña de radiación ultravioleta con el objetivo de dar a conocer a los trabajadores los elementos de protección personal que existen que son el sombrero de ala ancha el protector solar factor sobre 50 usar lentes usar ropa manga larga y beber y beber harta agua durante la exposición a la radiación bien pues ahí estaban las instrucciones muy básicas y muy realizables por lo demás no hay nada sofisticado acá incluso en su trabajo si es de estos que se realizan expuestos al aire libre tienen la obligación de entregarle estos insumos sombreros de ala ancha o tipo legionario como le dicen también algunos gafas e incluso el protector para ponérselo en la piel culminamos la revisión de las noticias pero quiero adelantarles que a partir del próximo lunes 29 de enero llega a Coyhaique el festival de cine revelados que trae como una de sus propuestas más atractivas la destacada secuela del premiado documental de Al Gore sobre el calentamiento global esto se va a exhibir en el centro cultural de Coyhaique el próximo lunes viene el ministro de energía Andrés Rebolledo a hacer el lanzamiento y presentación de este festival revelados Coyhaique y a las 19 horas con 30 minutos se va a exhibir la película An Argon en Sequel Truth to Power eso es Truth to Power de Al Gore y también va a haber posteriormente una charla y el martes también hay programación en el mismo centro cultural ya se la estaremos detallando queda una semana todavía pero para que ustedes comiencen a programarse cine vinculado obviamente al cambio climático y a otras temáticas serán parte de este ciclo de cine revelado que llega a Coyhaique el próximo lunes 29 de enero bien pues muchas gracias como siempre por acompañarnos los dejamos cordialmente invitados a que mañana nos volvamos a reunir a las 12 30 horas en punto y faltando 5 minutos para las 13 horas despedimos esta edición central de Radio 45 Sur Noticias y por cierto también damos el pase para que un rato más en la retransmisión los amigos y amigas de la Radio Paraíso en el 90.9 también se enteren se informen del acontecer noticioso de nuestra región muchas gracias un cordial abrazo y hasta mañana con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva hola que tal como están amigos de Radio 45 Sur